Ya conmigo hasta el versículo 4. Empezando con el versículo 0. Versículo 0 se encuentra en esa introducción. Salmo 51. El músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabed, vino a él, Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Have mercy upon me, oh God, according to your lovingkindness, according to the multitude of your tender mercies. Bolt out my transgressions. Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Against you, you alone have I sinned and done this evil in your sight, that you have made me found to judge on yourself and blame us with your judge. Señor, Lord, nos presentamos en el Salmo 51 delante de ti. Tú que inspiraste por tu Espíritu Santo al salmista a hablar estas palabras. Nosotros como tu iglesia, reconociendo que esta es tu palabra misma. Por favor, en tu misericordia. Por la fama de tu nombre, por la exaltación de tu Hijo Amado Jesús, permítanos hoy escuchar tu voz por medio de la exposición de tu palabra. Te pido por el don de enseñanza y predicación, sobre todo, Señor, el don de poder escuchar y obedecer. En el nombre de tu Hijo Amado Jesús, en el nombre de tu Hijo Amado Jesús, amén. He encontrado que en uno de los muchos aspectos del ministerio pastoral, uno de ellos ha sido escuchar las confesiones de persona. No se preocupe que no voy a compartirlas. Pero sí, he podido escuchar confesiones no dirigidas a un hombre. Pero he tenido la oportunidad de escuchar una multitud de confesiones dirigidas al Señor Jesús pidiendo por su perdón. He podido ser testigo de muchos de estos encuentros. Y les puedo compartir que es uno de los encuentros más íntimos que he experimentado en mi vida. No simplemente porque un hombre está confesando sus pecados, a veces, muy claramente delante de Dios. No solo es porque el hombre es específicamente stating his sins to God. Sino es uno de los lugares más íntimos que he experimentado. Pero es uno de los más íntimos lugares. Porque uno se da cuenta que Dios está poniendo audiencia. Porque uno se da cuenta que el misericordioso Señor Jesús está muy atento al pecador que sumía delante de esa cruz. Por lo tanto, puedo decir que mi experiencia es uno de los momentos más sagrados y íntimos que un cristiano puede experimentar. Y es uno de los momentos más sagrados y íntimos que un cristiano puede experimentar. Estar en ese lugar donde un pecador se humilla delante del trono de Jesús rogándole por su misericordia. En una manera hoy somos invitados por medio del Salmo 51 a ese lugar bien íntimo porque en el Salmo 51 encontramos ese lugar, ese cuarto íntimo donde un pecador viene desnudo delante de su Señor con sus vergüenzas y se aclama hacia ese trono del Mesías pidiendo por la misericordia de su Dios y aquí vemos en este lugar tan sagrado del Salmo 51 es como que si podemos ver la mano misericordiosa del Señor Jesús acercándose hacia el humillado. Hoy lo invito a lo que nos invita el Salmista a escuchar el himno y la oración de un pecador pidiendo por la misericordia de Dios. Y aún más que esto escuchar lo que el Salmista desea que escuchemos todos esta mañana. En el versículo 13 el Salmista dice después de pedir misericordia entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Más que entrar al cuarto much more than going into the room es ver esta instrucción del Salmista hacia el pecador que se encuentra aquí hoy. I've seen the instruction that the Psalmist is giving to the sinner that was found today. Y la multitud de pecadores que Dios llame a sí mismo a ver su estado de condenación. And the multitude of sinners that God has called upon to see which state they are in para que así puedan venir en el mismo camino que el Salmista. That way they can come in the same way as a Salmista y humildemente decir Señor ten misericordia. Así que observemos juntos algunas observaciones del Salmo 51. So let's observe together some things in Psalm 51. Yo creo que lo primero que podemos observar y debemos de observar es de que es un himno de un pecador. Más que esto amados tal vez se alarme este himno es un himno de un creyente que ha caído. Un creyente que ha puesto su fe en el pacto que Dios ha hecho con Israel cual Dios le ha demostrado su favor y misericordia y su redención y que se ha encontrado ahora despreciando estas misericordias y un estado caído. La primera observación que podemos hacer de inmediato del salmista en el Salmo 51 es que es un himno de un pecador. The first thing that we can see here is an observation in Psalm 51 is that it is a hymn of a sinner. Versículo 1 observa conmigo la frase mis rebeliones versículo 2 observa las frases mi maldad mi pecado y aún más versículo 4 se pone aún más correcto profundo y preciso contra ti he pecado he hecho lo mal delante de tus ojos este es un himno de un pecador David ha pecado en contra de su Dios en la introducción al Salmo 51 este salmista el escritor nos revela algunos de los pecados específicos de lo cual el Rey David es responsable this psalmist is revealing what type of sin David has committed vea conmigo el versículo 0 que viene siendo la introducción para ver los pecados secretos ahora puesto a luz no solamente de Dios sino de todos la iglesia y el pueblo de Dios al músico principal dice la introducción Salmo de David cuando después que se llegó a Bethsabé vino a él Natán el profeta que vergüenza entra en escuchar estas palabras tal vez porque esto se refiere a lo que se encuentra en 2 Samuel capítulo 11 y 12 se recuerda lo que encontramos en 2 Samuel 11 al 12 encontramos la caída del dulce salmista de Israel el rey se dejó llevar por sus apetitos pecaminosos fue atraído por ese deseo que es contra la carne y le dio alimento a los deseos de la carne su corazón rápidamente se desvió y el pecado empezó a dominar sus caminos empezó con ver a una mujer que no era suya desear a una mujer que no era de él y luego demandar que viniera hacia él Bethsabé quien no solamente no era su esposa sino era la esposa de uno de sus hombres en el campo de batalla llamado Uriah las escrituras repiten enfáticamente Bethsabé mujer de Uriah como para recordar al escritor el pecado que ha hecho David en tomar lo que no le pertenece a él y David la tomó como suyo mientras su esposo Uriah estaba en el campo de batalla y usted se recuerda de lo que sucedió Bethsabé se embarazó y su esposo y su esposo estaba en el campo de batalla peleando por Israel y el nombre y la fama del Señor esta introducción del salvo 51 nos lleva a ese lugar oscuro en la vida del salmista donde David ha pecado viene a la mente de cada lector que David ha entrado a un lugar oscuro y David pecó más porque no se quedó allí con el embarazo de Bethsabé viene a nuestra memoria lo que siguió David tuvo su plan y llamó Urias del campo de batalla y le dijo a este hombre valiente y temeroso de Dios vete y llégate a tu hogar y cuéstate con tu esposa el plan de David era pasar ese niño como que si fuera de Urias era un hombre mucho más íntegro que David la segunda de Samuel 11 nos dice que en la mañana David lo encontró durmiendo en las escaleras del palacio y le preguntó Urias ¿qué has hecho? ¿por qué estás aquí? Urias le respondió en el versículo 11 de segunda de Samuel el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los ciervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa en las palabras de Urias que hubiesen sabiendo 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 que Urias un nombre íntegro no la iba a leer y ahí estaba el destino de muerte que llevaba a Urias su vida propia dentro de esa carta estaba escrito dice las escrituras que se llama en la carta de la carta dice poner a Urias al frente lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y él muera todo esto viene a la mente del lector David el salmista dulce de Israel ignorando los mandamientos de su señor cometiendo adulterio echando mentiras y ahora las manos que componían himnos en la arpa están llenas de sangre inocente segunda de Samuel 12 tal vez un año después de estos horrores Dios manda al profeta Nathan a confrontar al rey David y Dios por medio de Nathan manda el mensaje profético le recuerda a David que ha robado lo que no es de él ha quitado la vida de un hombre inocente pero sobre todo ha pecado en contra de su Dios de repente es como que si un velo se va de los ojos del salmista y de repente ve su desnudez está sucio está lleno de vergüenza ve las ofensas delante de su Dios y sus palabras acuerdo a segunda de Samuel 12 son Dios he pecado delante de ti esto es lo que encontramos en el salmo 51 hombre confrontado por el Espíritu de Dios las palabras del Dios viviente diciéndole hijo has pecado hiciste lo secreto y yo lo vi has caído oh hermano y amigo has estado ahí será posible que es donde se encuentre uno aquí hoy en la oscuridad y la suciedad del pecado con vestidos manchados con vergüenza que lo hace sentir desnudo delante del Dios omnipotente el Dios santo y omisiente sintiéndose que no se puede acercar no es digno de orar ni puede levantar su cabeza pues así se siente la vida y aquí vemos la instrucción del salmista hacia cada pecador que se encuentra en ese lugar porque este pobre y mendigo ha encontrado el pan de vida ha encontrado perdón y su deseo es decirle a todo pecador el perdona tu misericordia que da de mí sigan esto de esta manera así que aprendamos el primer punto David David es un pecador que le ha fallado a Dios segundo veamos la súplica del pecador que genuinamente está arrepentido let's see let us see the cry of mercy for someone that wishes the mercy of God como se escucha el hombre que está quebrantado como se escucha la jovencita que está quebrantado por sus pecados del antiguo por sus pecados del antiguo versículos 1 y 2 versículos 1 y 2 la oración intima del salmista the intimate prayer of the psalmist ten piedad de mí oh Dios have mercy on me oh God conforme a tu misericordia according to your loving kindness conforme la multitud de tus piedades borra mis rebeliones according to the multitude of your tender mercies blot out my transgressions lave me más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin aquí vemos la súplica de un pecador arrepentido y es una súplica por misericordia misericordia lo que no merece lo que no merece note la primera palabra conforme a tu misericordia la había aprobado y ha conocido la misericordia de Dios y lo que claman no son los méritos que se encuentran el salmista pues no tiene nada que ofrecer and the cries that the psalmist gives he has nothing to offer le pide misericordia he asks for mercy y luego dice note la segunda línea conforme la multitud de tus piedades and then the second line according to the multitude of your tender mercies no se atreve a pedir por su justicia he does not want to ask for his own justice no dice es que ha hecho esto he does not try and say oh I did this no dice es que mira todos los años que he hecho esto he said oh look in the mind of Israel in the mind of the psalm pues es así como Dios se definió a Israel cuando lo rescató de Egipto un Dios tardo para la hija cual su multitud tiene multitud de piedades hacia su pueblo esa es una frase del pacto que Dios ha hecho con Israel literalmente significa amor leal y fiel he needs a love and loyalty el psalmista no se atreve a presentar sus propios méritos el psalmista no se atreve to show his own merits dice misericordia just have mercy on me piensa en esto ha cometido adulterio according to mosaic law que debe de suceder con un adulto piensa en esto ha cometido homicidio acuerdo a la ley de Dios que debe de suceder con alguien que ha hecho tal cosa ha levantado falsos que han costado la vida de su propio que será la consecuencia divina por quebrantar la ley de Dios como bien escribió un comentarista dijo lo siguiente David había cometido dos pecados por los cuales la ley mosaica no proporcionaba perdón David had committed two sins in which the mosaic law provided no forgiveness para el asesinato del liberado y el adulterio la muerte era la pena inevitable sabía que ante Dios no había perdón a través de ningún sacrificio que David pudiera ofrecer ni ningún regalo que pudiera presentar en otras palabras no puede apelar por otro medio sino por la misericordia lo único que David puede hacer como un quebrantador de la ley no sacudir a su propia justicia ni a su corona ni a su autoridad de rey ni a sus riquezas o su propia sabiduría solo puede pedir por lo que no merece perdóname conforme tu misericordia como bien se ha dicho la misericordia es la única base de cualquier acercamiento a Dios por parte de los pecadores y Dr. James Montgomery Boyce afirmó lo mismo cuando dijo lo siguiente hablando de esto de la misericordia que pide el salmista Boyce dice lo siguiente la única razón por la que nos atrevemos a venir a Dios y nos atrevemos a tener la esperanza de una solución a nuestro problema de pecado es su misericordia te encuentras ahí hoy amable no te atrevas a acudir a ningún otro lugar para tu confianza no te atrevas a presentar un mérito ninguno que viene de ti apela las misericordias de tu Dios porque esa es la petición que Dios escucha el salmista nos da tres ilustraciones para apelar por la misericordia y el perdón de Dios notelas conmigo en el versículo uno y dos dice borra mis rebeliones eso es literalmente tiene la idea de deuda borrada tiene en mente una imagen poética de una tableta en cual los pecados del salmista estaban escritos divinamente por Dios cuando el salmista dice borra mis rebeliones en su manera de decir quédame aceptable borra con tu mano quítala para que no lo pueda ver más la segunda ilustración se encuentra cuando dice lávame más y más de mi maldad en el versículo dos el salmista usa la ilustración de ropa sucia es que el pecado lo que vemos aquí es que el pecado es como suciadez y mugre al cuerpo como es al hombre interior vemos la ilustración de ropa sucia y manchada el salmista dice lávame no me siento digno de estar delante la tercera ilustración la encontramos en el versículo dos cuando dice límpiame de mi pecado y aquí encontramos las palabras hebreas que nos deben llevar a la purificación purificación para servicio esto me llama la atención porque me ayuda a explicar y nos ayuda a entender cómo se siente el salmista en estos momentos límpiame de mis pecados nos lleva la ley mosaica cuando los sacerdotes se llegaban a ser impuros o los israelitas iban a adorar pero no podían acercarse por su impureza necesitaban presentar sacrificio y luego ser purificados con agua antes de entrar al servicio o sea el pecado ha interrumpido su adoración sin se siente digno de presentarse ya los vestidos blancos que se le han dado por medio de Cristo Jesús por medio de la fe ahora se sienten sucios y el salmista dice limpiame purificame para que pueda sentirme digno de estar delante de ti y el sabe que nada que pueda hacer puede hacer estas cosas así que viene el único que pueda hacer las súplicas del salmista son por lo que el no merece the cries of mercy from the psalmist are not something that he deserves a esa historia que nos contó nuestro Señor Jesús cuando entró el fariseo al templo y entró el colectador de impuestos el publicando estando lejos el publicando estando lejos ni quería ni alzar los ojos al cielo dijo el Señor Jesús sino que golpeaba su pecho diciendo Dios ten misericordia y que dijo Jesús después de esto quien fue justificado la respuesta es el que sumió pidiendo misé asking for mercy el salmo 51 es lo que está ocurriendo aquí David trayendo como ese publicando pegándose al pecho diciendo ser propicio conmigo un pecador sé que eres misericordioso y sé que soy culpable segundo o tercero aspecto que podemos observar juntos es la confesión del pecador quebrantado como se ve un pecador arrepentido podemos escuchar su voz y sus palabras en los versículos uno al cuatro note conmigo lo que él dice en el versículo tres en particular yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti solo el pecado y hecho lo mal delante de tus ojos vemos una confesión de sus pecados un reconocimiento de sus faltas confesión es decir lo mismo acerca de nuestro pecado de lo que dice dios acerca de nuestro pecado como bien lo dijo doctor doctor steven la confesión la confesión del pecado es descubrir nuestro pecado ante dios exponiéndolo por lo que es confesión confesión sin es la repetición que dice el salmista en el versículo uno son mis rebeliones la palabra pesha en hebreo significa cruzar una línea divina establecida por dios es un acto deliberado de rebeldía es decirle a dios no voy a hacer y el salmista se atreve a con humildad decirle señor si yo hice esto y el psalmist will humble that he says yes I did this you said no in my rebeldía and I said yes la segunda palabra en el reciclo dos mi maldad y luego mi pecado también son palabras hebreas para confesar a dios que el ha cruzado las líneas divinas que deshonran a su dios he se ha desviado el ha fallado el es culpable he is guilty hagamos unas observaciones sobre la confesión genuina let us make a couple observations of that genuine confession sobre lo que significa confesar pecado el salmista descubre y deja sus pecados ante dios exponiéndolos por lo que son note que la confesión está ausente de orgullo notice that the confession is without ego it's without arrogance it's without auto justification there's no accusations against others or blaming someone else there's no blaming god there's no blaming someone else no no excuses here there's no excuses here it's the opposite to what Adam did when God confronts Adam saying why do you know they're naked how do you know this Adam said it's the woman that you gave there's no excuses no accusations it was me there's no if and or but lord it was me I did I'm guilty I'm the sinner I'm sinner like this man can ask please have mercy on me I notice something even more below this isn't just a conscious act of punishment to come in other words he's asking for mercy because he knows that there's punishment to come at the end verse 4 he says it's very clear listen what he says that you may be found just when you speak and blameless when you judge do you what this means give me mercy and forgiveness even if you have to punish me you are just and righteous this is how repentance is seen a heart that is broken and is willing to be at the mercy of God we see a total acceptance of responsibility for the questions of rebellions that he did towards the God that he loves what sin do you need to confess today this is how confession is seen what sin do you have to confess to the God that we might have offended que orgullo o tal vez arrogancia que mentira que murmuración o rebeldía o tal vez como el salmista pecados de inmoralidad sexual ojos viendo lo que no debes de ver manos tocando lo que no debes de tocar o el pecado necesitas presentar ante el rey para recibir el rey si el salmista pudiera hablarnos hoy nos dijera ven ven quebrantado ante el trono del juez porque Dios ha escogido al Mesías para ser juez del mundo y ese juez ha muerto por su pueblo ha vivido una vida perfecta la vida que nunca podemos vivir ha satisfacido la justicia de Dios y ha tomado el castigo de su pueblo en su cuerpo inmolado ven al trono del juez ven quebrantado ven humilde ven contricto de corazón y espíritu pide por la misericordia que se encuentra en el Mesías porque el lo da al que viene así ask for the mercy of the Messiah because he will accept you as you are the psalmist told us to come to Jesus because even though we could not see him in his perfection estemos por seguro que el salmista confiaba en el Mesías por venir porque fue el salmista David quien escribió el salmo 2 donde el Mesías viene a juzgar al mundo como juez del pecado eliminando al rebelde y fue el salmista que escribió el salmo 22 donde el Mesías sufre por los pecados de su pueblo tengan por seguro que aunque el salmista no miraba en preciso y claro sabía que Dios había provisto perdón en el Cristo y que tan claro se ha hecho para nosotros porque hemos escuchado bien el testimonio del evangelio que el eterno hijo de Dios se hizo carne y al medio de nosotros perdonando a Mateo el pecador perdonando la mujer adultera perdonando al criminal a su lado y que tenían en común cada uno de ellos ten misericordia de mí en mi pecado esto mismo es lo que estamos viendo en el salmo 51 lo que vemos aquí es las provisiones de Dios al que sumía delante del hijo lo que vemos aquí son las pruebas que son completas en el hijo que ha muerto por su pueblo hay hay mucho más que aprender de este salmo precioso y si Dios permite la semana que viene vamos a seguir aquí pero antes de terminar si hay un amigo o hermano en Cristo que hoy se encuentra en ese lugar secreto con un corazón necesidad de paz sea niño joven o adulto y su corazón y espíritu están contrictos y unidos hoy se encuentra perdón en Jesús hoy puedes pedir misericordia del Dios y jueves y confesar tus pecados delante del Dios que vio y escuchó hoy Dios puede darte audiencia mientras te acercas a las manos traspasadas del Salvador quisiera terminar con leyendo la oración del famoso puritano Agustín Marlora y si usted necesita esta misericordia de Dios en Cristo lo invito a que lea lo que este puritano escribió sobre el salmo 51 y que compartamos la misma petición y que share la misma petition dice lo siguiente el puritano padre de toda misericordia el que no se deleita en la muerte de un pecador ten compasión de nosotros y lávanos de todos nuestros pecados que hemos cometido contra tu santa majestad desde la primera vez que vinimos a este mundo crea en nosotros un corazón limpio y fortalezanos continuamente con el poder de tu Espíritu Santo para que seamos verdaderamente consagrados a tu servicio y podamos traerte alabanzas por medio de Jesucristo nuestro salvador lo que vemos aquí en esta corta oración del puritano es un hombre que se encontró en el cuarto del salmista y dijo voy a pedir por el salmista por en siempre with me Gracias.